¡Muy buenas a todos y bienvenidos al corral! Soy Pabapollo y hoy volvemos una vez más con Citadel Forge with Fire. Ya sabéis que llevamos un tiempo siguiendo la pista a este juego. En principio salía a finales de octubre para el día 20 más o menos. Lo acaban de retrasar hasta el 1 de noviembre. Se nota que todavía le están ahí dando los últimos retoquicos. Hay cosas que no les encaja del todo. Para el que no conozca este juego es un survival estilo Ark pero basado completamente en magos y magia. Va a salir para PC, PS4 y Xbox el día 1 de noviembre. Repito, podemos construir y fortificar más castillos masivos. Reclutar ejércitos, aprender nuevas magias. Hay monstruos gigantescos con tesoros. No solamente nos los podemos cargar sino que también podemos domarlos. Conseguir el poder del vuelo. Podemos ir volando tranquilamente por ahí. Combate y doma a bestias legendarias. Ya estáis viendo que nos podemos pegar con dragones, con todo jodido tipo de bichos. Los gráficos últimas obviamente no son de ultimísima generación ya que es un juego survival masivo online. Y eso si no, no hay dios consola ni PC que lo aguante. Nos reventaría a todos vivos. Podemos forjar alianzas, aliarnos con gente, jugar con nuestros colegas. Habrá servidores PvE, habrá servidores PvP. Mirar las batallas que guapas con los escudos de energía defendiendo. Y todas las malditas bolas de fuego. Mirar a esta panda de chalaos atacando un castillo de frente a pie. Y dices, pero muchacho, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Y qué noticias os traigo hoy? Hoy os traigo noticias porque acaban de anunciar lo primero de todo. El retraso del juego. Hasta ahí todo correcto. Hoy han sacado un parche ajustando bastantes cositas del gameplay. Haciendo cambios técnicos y demás. Pero la parte importante es esta que os voy a enseñar ahora. Lo primero de todo nos anuncian que la versión 1.0 del juego al final se va a lanzar el viernes 1 de noviembre. No me preocupa demasiado este retrasillo de una semana. Nos cuentan que son un estudio indie, que es una compañía muy chiquita. Y que es la primera vez que sacan juegos en formato físico además de digital. Y ya andan un poco que no saben ni por dónde les da el aire simplemente. Aparte, los ajustes de precio. Como sé que todos me lo vais a preguntar. Este juego va a costar 40 dólares de salida. Pero, pero, pero hay una oferta muy gorda en Steam. Ahora mismo día 20 de septiembre hasta el día 24. En lo que nos lo dejan a menos de mitad de precio. Os podéis hacer con él por 14,99 dólares ahora mismo en Steam. No os vayáis a ninguna otra página a buscarlo. Que no lo habéis de encontrar más barato que aquí. Es un precio cojonudo. Lo que yo os propongo es probadlo. Y sabéis que si lo pilláis en Steam siempre tenéis dos horas para devolver el juego. Si nos ha gustado tener en cuenta que la versión que vamos a probar hoy. O la que probaremos si descargamos el juego hoy, mejor dicho. Es una versión de Early Access. Todavía no está terminada. Pero sí que es cierto que ya estamos bastante cerca del lanzamiento final. Queda un poquito más de un mes. Un mes y diez días. Así que no creo que haya grandes cambios de la versión que hay ahora. A la que saldrá dentro de mes y medio. Nos podemos hacer una idea bastante acertada de qué tal va a ir ese juego. Dado que hoy han puesto el último parche pre lanzamiento gordo. Tener en cuenta también que si empezáis a jugar ahora. Todos los servidores oficiales se van a borrar entre el 21 y el 24 de octubre. ¿Por qué? Porque quieren que cuando todo el mundo empiece. Empiece todo el mundo a la vez. Y todo el mundo empiece igual. O sea que whipearán los servidores. Cuando pase eso. Os podréis descargar los datos de vuestra partida. Por si queréis seguir el personaje jugándolo en single player. O hostear vosotros una partida con vuestros colegas. Que también se puede. Y aparte de eso nos anuncian que van a meter varios tipos de servidores cuando salga el juego. Meterán servidores con speed por 3 si alguien quiere ir follado. Van a meterlos con speed por 5 por si queréis ir más rápido todavía. Yo esto sinceramente no os lo recomiendo generalmente. O sea la experiencia de estos juegos en muchos casos es el grindeo. Yo sé que a mucha gente le suena raro. Pero lo cierto es que muchas veces el conseguir X materiales para hacer algo. Es la parte divertida de este juego. Si yo necesito uno de oro pues voy y cojo uno de oro. Pero si quiero hacer 100 pociones rarísimas de no sé qué. Necesitaré la hosti de oro. Por poner un ejemplo. Si va y le doy con el pico dos veces y ya lo saco todo. Pues ya pierde parte de esa emoción de ir buscando. Enfrentándote a las cosas que te rodean y demás. Vamos a tener servidores de PvE. Vamos a tener servidores PvP. Y vamos a tener servidores de PvP que se whipearán cada mes. De esta forma siempre vamos a poder empezar una aventura desde cero. Y partirnos la cara en igualdad de condiciones en nuevos servidores. Este clan nos ha dado por el zacuto esta temporada todo lo que no está escrito. Pues en la siguiente se van a enterar. Básicamente esa es la idea. Y también nos avisan que va a venir muchísimo más contenido. Una vez que salga la versión 1.0. Y que todo el contenido que saque va a ser completamente gratuito. Para todo el mundo que lo experimente. No va a haber DLCs de pago o expansiones en este juego. Lo cual es aplausos, aplausos, aplausos básicamente. Para todo el que le quiera echar un ojo al juego en directo. Yo voy a pillarme la oferta esta de 12,49. 12,59. Perdón, mirad, ya lo tengo en el carro directamente. Porque me parece una oferta cojonuda. O sea, te puedes hacer con el juego por una tercera parte de lo que vale en realidad. Que luego no me mola. Joder, lo devuelvo y ya está. Para todo el que lo quiera ver. Lo estaremos jugando en no sé decir qué día. Pero seguramente un día de este fin de semana. Seguramente el domingo. Casi pondría la mano en el fuego. Pero avisaré en Twitter como siempre. Lo probaremos y empezaremos una partida en directo. Para que todo el mundo pueda verlo. Si os gusta, si no os gusta. Si es un éxito igual que fue Conan Exiles. Si es un fiasco total igual que fue el Atlas. Lo descubriremos este fin de semana. Y después subiré un primeras impresiones ya personales. Qué me ha gustado del juego, qué no me ha gustado del juego. Si lo recomiendo, si no lo recomiendo. Al canal de YouTube ya más resumidito que el directo entero. Nada más, señores. Como siempre espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a todos por verlo. No olvidéis dejar un buen like, compartirlo, suscribiros. Un saludo y hasta mañana, cracks. Que vaya muy bien. ¡Suscríbete al canal!